La caca con el avión de trabota no alcanza En mis oídos hoy nunca en mi casa Dejando, miráte en Juan la casa Es una masa, el suicidio pasa Es una bomba de monotón La que mantiene mi casa Es llamar la que se llena contra el balcón Si voy a la tuya Es muy probable que llueve conmigo La luz amable en la mochila En mi provincia y también la millonera La bomba brasileña Tengo la solución Con una buena procedura Me llego de la presión de la carne Como no venen Como no venen ¡A puto suelo! ¡Cosé a todos los que teo! ¡A puto suelo! Ando con la mente llena de delitos Dando camino por la playa ¡Cosé a todos los que teo! ¡Cosé a todos los que teo! ¡Cosé a todos los que teo! ¡A puto suelo! ¡Mucho amantipo! Y a otros todos los que teo! ¡Todo suelo! ¡Cosé a todos los que teo! ¡Cosé a todos los que teo! ¡Todos juntos! ¡Cosé a todos los que teo! ¡Cosé que son modos los que teo! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Punto Cervo! ¡Ah! ¡Punto Cervo! ¡Contra todos!